Muy bien, brutal, emocionante Juan, otra vez el chico rima, estira el licor lima, respira nicotina Los rappers reales critican por las esquinas, pero luego escriben a las marcas que me patrocinan Mira, yo quisiera tener otra vida, pero me ha tocado estar aquí para matar la liga Y si no me veis en ninguna relación es porque duermo mucho mejor con un libro de Eric Fromm Entiendo tanto enfado y tanto ataque, quieres que esté arriba a tu compi del parque Y a cualquiera en su cuarto le sale un buen free, la magia es tan hacerlo delante de 15 mil No quiero ser el mero mero, solo quiero vivir en el eterno retorno Y no sé, no sé qué síndrome prefiero, si el de abstinencia o el de Estocolmo